Martín Buber nació el 8 de febrero de 1878 en Viena, Austria. Filosofía La postura de este pensador judío señala que el yo no es algo que se pueda construir de manera aislada, sino que son necesarias las relaciones con el mundo, con el otro y consigo mismo. El yo es una relación, una relación yo-tú. El yo descubre la alteridad, pero sin comprenderla. Por tanto, es el diálogo quien saca al yo de sí mismo, abriéndole a la alteridad. Buber sostiene que el otro no puede quedar reducido a una mera presencia objetiva ante el yo, pues dejaría de ser lo otro y pasaría a ser un objeto para un sujeto. La relación yo-tú o el encuentro es la categoría fundamental de la filosofía de Martín Buber. Para este pensador, el diálogo auténtico no supone la negación de uno de los interlocutores, al convencer o imponer las propias opiniones, sino la afirmación y el reconocimiento de ambos. Es importante señalar la diferencia que hace Buber del yo-tú con el yo-ello. Por un lado, la relación con las cosas del mundo es la relación yo-ello. Esta relación es lo que Buber llama una experiencia, en la que se da cierta distancia entre el sujeto y el objeto. Vivir desde la experiencia nos sitúa en el pasado, pues el objeto es lo que puede cesar, detenerse o romperse. La relación con el mundo despierta en el yo sentimientos que remiten a sí mismo, pero no le abren a lo otro. Buber señala que no se puede vivir sin el ello, pero tampoco solo con él. Por otro lado, la relación yo-tú no se vive en pasado, sino en el presente. En la actualidad, la relación interhumana exige que haya un reconocimiento recíproco de la alteridad infranqueable e irreductible del otro. La relación yo-tú comprende tres características inseparables. La primera es la reciprocidad del encuentro citando a Buber, mi tú me afecta a mí como yo le afecto a él, es decir, el otro me llama tú y yo le llamo a él tú. De aquí surge la reciprocidad. La segunda característica es la confirmación del sentido en nosotros, es decir, la relación yo-tú permite reconocer la vocación. La tercera característica es la confirmación del sentido en el mundo. Esta refiere a la comunidad que es capaz de vivir solo gracias a la capacidad relacional de sus miembros. Para que nazca una comunidad, es necesario que los individuos tengan una relación recíproca entre sí, pero también un vínculo con un núcleo que dé sentido a la comunidad. Para finalizar, Martin Buber considera que el hombre alcanza la existencia plena en la medida en que se convierten en esenciales todas las relaciones vitales con los otros y con el mundo. Citando a Buber, cuando el individuo reconoce al otro en toda su alteridad, se reconoce a sí mismo y se adentra en él. El encuentro con el otro conduce a la relación de lo humano en el mundo. Espero les haya gustado el vídeo.